los analistas independientes de kiwabaco capital management comentan que su previsión para la renta variable americana es que marque nuevos máximos antes del final de año puede producirse una corrección de corto plazo en la bolsa de nueva york se preguntan la respuesta es que sí pero que después de esa hipotética corrección las evidencias técnicas y fundamentales apuntan a nuevos máximos para los índices neoyorquinos antes de que termine el año